Y así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche compañero El ingreso de Albatros Junior Rumbo hacia el cuadrilátero, así lo estamos viendo Así es como llega el mismo Albatros Junior Vamos a ver que va a pasar en este mano a mano Irrel Bala, lucha por la herencia Irrel Bala Vamos a ver que va a suceder Creo que me va a tratar de poner los ánimos en esta lucha Porque sabemos que Albatros Junior es un luchador que Pues hoy se está consolidando mucho en la lucha extrema Y no puede faltar también, pues un luchador que Pues ha llegado a las luchas estelares Y que lo hemos visto en diferentes participaciones en la Guajara Como es el mismo giro Oye, oye, cuidado porque así lo estamos escuchando A través de las cámaras de lucha libre, el EGONCE El ingreso del luchador De los reyes del palenque El giro, el gallo más elegante Ingresando al cuadrilátero Así lo estamos viendo Oye, cuidado porque como tú lo comentas Una lucha, lucha por la herencia Y así estamos viendo el ingreso del giro Creo que cierra el bala Vamos a ver inmediatamente qué va a pasar Cómo va a tratar de pasar con esta lucha Y qué elegancia la de Francia Mano a mano Y strong sire Señores y señores ¡Lucha! A una sola caída Representando El bando rudo Albatros 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 Por el bando técnico El giro Mano a mano y strong sire Referee para impartir justicia Rufián Bueno y así comenzamos con esta lucha Vamos a ver qué va a pasar Continuamente se dan el respeto entre ellos Como unos caballeros que son Israel Bala Y eso se ve mucho pues Las actitudes y los valores Que les han enseñado sus maestros en la lucha libre Y vamos a comenzar Cómo se va a desarrollar Lucha por la herencia Así lo determinó este cartel de lucha libre Ya que cachetada que le están dando Albatros Junior Así lo estamos Así estamos arrancando con todo Mi buen compañero Estamos viendo como estos dos hombres Estos dos muchachos Están conociendo A la perfección Hay que reconocer Y sabemos que hoy en día Hay mucho talento tapatío Sin embargo estamos en una etapa muy importante En donde aquí en la Perla Tapatía Hay mucho talento joven Joven aproximadamente Entre 18 a 25 años Hay muchos muchos Y la verdad Es algo muy importante Porque dentro de los futuros años Aquí en la Perla Tapatía Podremos ver El futuro de ellos Podremos saber Que estén en grandes carteles Que salgan al extranjero Que salgan a diferentes partes De la República Mexicana Y estamos viendo claramente Cómo estos dos muchachos Albatros Junior Y el mismo giro Que hoy por hoy Son jóvenes Y se nota Que van por un buen camino Si, si Ahorita en Guadalajara Tenemos la riqueza De lucha libre Israel Bala Hay etapas que hemos vivido Etapas que luchadores Pues han construido Y que otros Han transformado Creo que Muchos muchos luchadores De Guadalajara Que pues ahorita Ya no luchan Han abierto ese camino Para que estos luchadores Hoy en día Se inspiren Y así es Está el ejemplo De Albatros Junior El ejemplo Del mismo giro Ellos a lo mejor Han tenido sus ídolos Israel Bala Pero ellos Vienen a hacer Su propio camino Vienen a transformar Y así es como vemos Inmediatamente Cómo el mismo giro Lo trata de someter Por allá Al mismo Albatros Junior Albatros Junior Sostiene la salida Entre las dos manos Y lo trata de llevar Inmediatamente A Selononado Lo trata de llevar Inmediatamente Con ese giro Y busca Con el cancha de lona Lo trata de impresionar Trata de salir Del movimiento Que trata de impresionar Albatros Junior Y así lo está Impresionando Compañero Y así vemos Directamente Cómo el público Está emocionando El mismo giro Pero también Por este otro lado Estamos escuchando La Albatros Porra El rurro extremo De la lucha libre Atención Atención Compañero Porque por este otro lado Estamos escuchando El grito de giro Oye, oye Cuidado Porque en esta lucha Lucha por la herencia Es una lucha Que está bastante dividida Creo que es una lucha Totalmente dividida Si conocemos El historial De ambos luchadores Sabemos que Albatros Junior Se ha desarrollado Y real bala Corre por sus venas De lucha libre Y también corre por sus venas La lucha extrema El hombre Pues ha iniciado Con esa actitud Y también el giro Pues lo conocemos Que pues ha traído La lucha Pues un poquito Aérea Y clásica En el estilo De la arena Guajara Y busca con el enganche Lo trata Y va con patadas voladoras Vemos inmediatamente Como la firma Trata de impresionar Su oponente Se ven cara a cara Frente a frente Y vemos que el aplauso Del público Es el orgullo De cada aficionado Que está sentado Que paga su boleto Así es Y el orgullo Que estamos viviendo Por parte de estos dos hombres Que buscan La oportunidad Por la herencia Y así A través de redes sociales Algunos aficionados Algunos aficionados Lo han comentado ¿Herencia de qué? Y aquí la pregunta Es muy importante Muy bien compañero Porque ni siquiera Nosotros lo sabemos Si claro que si Nadie lo sabemos Nadie lo sabemos Si investigan a fondo Investígalo Y luego me lo platican A mi me lo dicen Y a mi también Y a mi también Por favor Y oye cuidado Porque estamos viendo Directamente Como el Albatros Junior Está tomando la ventaja Sobre esta contienda Y así Directamente Como lo están apoyando En las cuerdas Lo está castigando Y ve nomás Como el mismo Rufián de Oro Le está diciendo Que no están permitidas Las cuerdas Yo creo que si le dice Que no están permitidas Pero vamos inmediatamente Ahora si A caminar A echar un poquito De Pues de tambaleo Por allá Para caminar Y tratar de ver Como se desarrolla Pero el niño Le queda dar Una somadita Al giro por allá Pero parece que La persecución Ha comenzado El hombre De la lucha extrema Está tratando De llevar a castigo Con patadas Al mismo giro Y está buscando Un billetito El hombre De la engrapadora El príncipe De la engrapadora Está tratando De De engrapar Oye Ahora si Pues la espalda De giro Que no tiene Tanta experiencia Pues en la lucha extrema Así es Mi compañero Vemos directamente Como Albatros Junior Está sacando La rudeza El lado extremo Que lo caracteriza Y está pidiendo Un billetito Está pidiendo Uno de 50 Desciende Lo que sea Y le está llenando De grapas Oye cuidado Porque el mismo giro Queda bastante Lastimado Queda muy lastimado De la espalda Y de los hombros También Para poder continuar Con esta contienda Atención Con todo esto Porque ya está Tomando la silla Y se las da Ahí En toda la cabeza Que sillazo Que le acaba Directamente En la cabeza Albatros Junior Toma la manera De que esto Que era un mano a mano Determina A llegar Pues con objetos Israel Bala Parece que ahora Si la llamada Atención De Rufián De Oro Que tienen Que regresar Vemos inmediatamente Como cabezado Tras cabezazo El hombre Que lleva La reflexión En castiga A su ponente No hemos visto Que responda A los castigos Quiro Quiro se está Chicando Y no está Respondiendo A los castigos Que Albatros Junior Le está propinando Es lo que está Pasando ahí Compañero Y así estamos Escuchando El público Pidiendo otra Y otra Muy cercas Como diría El buen Tony Pérez De los chicles Cacahuates Papas Y así La está llevando Una vez más Rumbo al cuadrilátero Subiéndolo Para poder continuar Con esta contienda Vemos como Albatros Junior Está dominando Se lo está tomando Muy en serio Ya quiere la herencia Ya la quiere tener En sus manos Yo también quiero la herencia Pero no sé Que es la herencia Pero Yo pienso Que falta un tercero aquí ¿Dónde está el tercero De la herencia? Pero yo digo que Pues vamos a ver Que va a pasar Con esta lucha De costa a costa Es quien es quien Está amenazando Viene Albatros Junior Inmediatamente Con ese lazo Me lo deja decapitadamente Al mismo giro Oye pero que dices compañero Pues cuantos son Para la herencia Ya no entiendo nada Y rápidamente Con las patadas En cascada Porque si son Varios en la herencia Yo también le quiero entrar Ah pues yo también Tengo una herencia Uno Dos Por lo menos Déjame unas empanadas No sé Yo si tengo hambre Aliménteme Aliménteme Pero vamos a ver Que va a pasar Ahora si Con esta lucha Y así estamos continuando Contra esto Y oye cuidado Porque vemos directamente Estamos escuchando La Albatros Porra Gritando A todo pulmón Lucha extrema Y mientras tanto Vamos a ver Como el mismo giro Se trata de Tratar de Recuperar Israel Bala Pero Albatros Junior No se lo permite No permite Que el mismo giro Se recupere En esta lucha Vemos inmediatamente Fuerza voluntad Le está dando Le está dando un giro De 180 grados Hacia la contienda Se está recuperando Después de todo Lo que acaba de suceder Toma la primera silla Que se encuentra En su camino Ya caray Como le está impactando Duramente Y se lo paña Con dos sillazos El mismo giro También el estómago Cuidado Para que te entretengas Con ese sillazo Se lo zumba Directamente La cabeza Y la doña La doña Que está Disciende De groserías Al mismo giro Y así lo acaba De azotar Cuidado Porque casi Le pegan Al de Selegonce Y así Le lleva Con tremenda patada Al parecer El mismo giro Se calentaron Los ánimos Llegó Con tanta fuerza Imparable Y viene Con todo Con esas patadas Al parecer Giro Se está recuperando Y le quiere dar Un poco De su propia medicina Y la sangre Está hirviendo Viene con ese raquetazo Toma y daca Toma y daca Está regresando Al cuadrátero Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo se va a tratar De relacionar Pues esta lucha No se me amariende Los horóscopos Ni tampoco Pues la me amariende Los horóscopos Y eso me fue Lo que iba a decir Rael Bala Ando perdiendo La conciencia Cuidado 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 Porque ya Lo están grapando Le está llenando De grapas Y al parecer Albatros Junior Albatros Junior Y me lo toque Con el niño No Oye pero que dices Compeñero Y así vemos Directamente Cómo le están dando Cabezazo Tras cabezazo Que tremendos impactos Estamos viendo Y así estamos viendo Cómo estos hombres Son de cabeza dura Son de cabeza dura Pero vamos a ver Pero vamos a ver inmediatamente Cómo el mismo Giro Le suelta un manotazo Duramente Le sigue golpeando Duramente Parece que Giro Pues parece que Ahora si El hombre está tratando De recuperarse Después de la tunda Que le daba Albatros Junior Y esto Pues parece que Puede ser un karma Israel Bala O no sabemos Qué puede suceder Porque Al principio Tomaba la ventaja Albatros Junior Y en el momento instantáneo Le está recuperando El mismo giro Y le está mordiendo Dedo a dedito Dedo a dedito Le está mordiendo Con todas las fuerzas Y qué tremendo Raquetazo Que acabamos de ver Me va José Áñez Y ahora si Lo acomoda Y le devuelve el favor Le está enseñando Cómo Se dan los raquetazos Y también Por parte de Giro Viene con todo Albatros Junior Devolviéndole el favor Y ahí se están dando El toma y daja Turno tras turno Uno tras otro Y mientras tanto Vemos esa patada blanca Que lo trata de posicionar Lo trata de llevar Al centro del cuadratro Mientras tanto El mismo Giro Está tratando de llevar Al mismo Albatros Junior Al resortón tras cuerdas Amenaza inmediatamente Con esas patadas voladoras Al mismo Albatros Junior Vemos cómo Al mismo Giro Está persiguiendo Albatros Junior Albatros Junior Está huyendo De la situación Viene Mabolan Mabolan Alcantale Rufiá No sé Ibrahim Bala No quiero poner palabras En mi boca Pero esto pareciera Está pidiendo a Rufiá Ese hechazo Giro Albatros Junior Está ya decidido Ya sabe lo que Está consciente De lo que está haciendo Bastante conmocionado Se contó La atención médica Aplausos Vénganse Aplausos Aplausos Muy variada Pícale ahí Poder disfrutar Disfrutar de emojis Vitoria Al igual que este Y todos los demás Ya se la sabe Que cuando ven Albatros Es lucha de calidad La semana pasada Te vimos rompiendo La arena López Mateos Y también en Michoacán ¿Qué nos puedes decir Sobre eso Cómo viste la experiencia Y ese sueño cumplido? Fíjate Fue algo Algo muy bonito Un reto muy grande Luchadores muy fuertes Pero aún así No nos rajamos a nadie Aquí Empresas de donde sea Aquí Somos chingones Y no nos rajamos a nada Agradecemos sus palabras Ya está amigo Se le concede Ya lo dijo Albatros Junior Para las cámaras De Se le concede